Ya son las 8 de la mañana con 34 Minutos. Gracias a quienes nos están sintonizando. Recuerde compartir este espacio de noticias para mantener al tanto de la información a más personas. Saludamos a Rolando Patatucci, que nos está siguiendo desde Monterrey. Que tengan un buen día. Gracias, Rolando. Gracias por sintonizarnos. Gracias por tus mensajes. Y bueno, recordamos que estamos en vivo transmitiendo para Facebook Live a través de Canal TV Bus o TV Bus Televisión. Suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Canal TV Bus. En Periscope también estaremos como TV Bus. En Twitter, TV Bus, Canal TV Bus. Estaremos compartiendo mucha más información para todos ustedes. Entretenimiento también a través de esta barra programática que ofrecemos para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y nuevamente saludamos a quienes se están sintonizando en esta mañana a través de Canal 38 aquí en la ciudad de Tuxtepec. Canal 38 en Valle Nacional y en Loma Bonita. Gracias a las empresas cableras para permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este espacio de noticias. Ocho de la mañana, treinta y cuatro minutos. Y me da mucho gusto saludar en este espacio de noticias a Mr. Grillo y a Grillo Junior. Ellos son luchadores que estarán participando este próximo fin de semana. Les platicaba en un encuentro de lucha libre aquí en Tuxtepec. Sin duda, pues ya muy esperado por, sobre todo por los niños y jóvenes que también están, pues, gustando de este tipo de actividades. Y ellos nos traen una invitación muy especial. Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Coméntenos, tenemos actividades el próximo fin de semana. Les preguntaba yo, ¿ya están preparados, ya están listos? Así es, ya estamos preparados y venimos haciendo la promoción para este domingo treinta, el domingo que viene, para la lucha que se dará. Como primera lucha va a estar Pandora haciendo equipo con Fatboy Junior, enfrentándose a Calipso y Psicótico. Luego, como segunda lucha, va a ser un mano a mano de lágrima de fuego contra Nocturno. Bueno, posteriormente vendrá Mister Grillo, haciendo equipo con Halcón Negro para los Rudos, Gran Jerónimo y Fatboy. Como lucha semifinal estará Omega y Sinopsis contra Guerrero de Fuego y Dangerous. Y como lucha estelar estará un servidor, el Grillo Junior, enfrentándose a el Duende Junior, que ya tenemos una rivalidad un poco, un poco de, de, ya de rato. Y, pues, va a ser una revancha, va a ser la revancha de la lucha anterior. ¿Cuándo será esta pelea? Bueno, estas peleas, porque son varias, tenemos una cartelera bastante amplia, ¿no? Sí, será el domingo treinta de este mes, es el domingo ya que viene. Va a ser a las cinco de la tarde. Pues los vamos a estar esperando y, pues, ojalá contemos con su presencia. Vemos aquí dos generaciones participando en la lucha libre. Coméntenos, ¿esto requiere, pues, sin duda, mucha preparación? Algunos lo vemos muy fácil, lo vemos como un atractivo ir, pero, pues, la verdad es que esto requiere de mucha preparación. Así es, pues, sí, se requiere de bastante preparación. Hay que estar constantemente, pues, este, preparándose. Y, pues, sí, aquí estamos nosotros, hasta aquí hemos llegado preparándonos y, más que nada, pues, este, pues, también hacemos la invitación al público para que acuda, para que apoye al deporte tuxtepecano, a la lucha libre, a cualquier otro deporte, pero que apoyen al deportista. Entonces, le hacemos la invitación al público para que acuda, se divierta y ahí lo esperamos en el gimnasio. Ese será el próximo domingo a las cinco de la tarde en el gimnasio que está frente al panteón de tuxtepec. Así es. Y, bueno, también hacer la cordial invitación por si se quieren unir a nosotros. El gimnasio, el club de lucha libre, se encuentra en la colonia El Bosque y en la calle Antonio Barradas. Entonces, somos muy conocidos en esa colonia. Simplemente hace falta llegar y preguntar dónde está el ring y cualquier persona le puede decir en dónde es. La colonia está cerca de Loma Alto. ¿Qué tanto practican ustedes? ¿Qué tanto entrenan para poder presentarse en estas luchas? Pues, nosotros estamos entrenando de dos horas más o menos, ¿no? Debido a los trabajos, al trabajo de cada quien, pues, dos horas aproximadamente. A partir de las seis de la tarde hasta como a las diez de la noche estamos entrenando todavía. Sí, más o menos una aproximación de dos horas. Y, a ver, coméntenos, ¿hay interés por parte de los niños, de los jóvenes? Porque, como le decíamos, hay mucha gente que se interesa, pero solamente por ir a ver las luchas. ¿Qué tanta ha sido la respuesta a esta invitación que ustedes hacen a que participen, a que conozcan este deporte también y que se involucren en él? Pues, en los últimos días de que empezaron estos eventos, sí se han acercado a preguntar por los entrenamientos y ha comenzado a acudir la gente porque, pues, sí, es un deporte bastante llamativo. Y, para quienes son muy aficionados y se enteran que hay un ring y que se practica este deporte aquí en Tuxepet, pues, sí, este, pues, les llama mucho la atención y acuden y van y entrenan. La lucha libre es parte de la cultura mexicana. ¿Ya cuántos años lleva usted, pues, practicando esto? Ya llevo aproximadamente 27 años entrenando lucha libre, ser luchador también. Y ya estamos activos y, este, pues, ya tenemos rato ya de estar entrenando. Y esto se hereda a la siguiente generación. ¿Cuál fue su pensar en el momento en que, pues, supo que también, pues, su hijo podría estar participando en esto? Pues, en el momento, no pensé, no solo me inicié y a la larga en el camino se fueron dando las cosas y vienen los muchachos, crecen y ahí están. Y no solo la segunda generación, sino viene ya la tercera generación también. Porque ya, este, pues, está Calixto, que ya es la tercera generación de luchadores que proviene, que vienen del Mr. Grillo. Y, bueno, tú creciendo con un ejemplo, ¿no?, de la lucha libre. Pues, bueno, yo me inicio a, como tal, a entrenar ya en forma hace nueve años. Hace, sí, más o menos ya nueve años. Pero, básicamente, llevo toda la vida entrenando, subiéndome al ring y, pues, haciendo piruetas y todo eso desde hace muchísimo tiempo. Porque, pues, el ring siempre ha estado presente desde que yo nací. Yo tengo 20 años y, pues, el club de lucha libre lleva muchísimos años más. Perfecto, pues, Mr. Grillo y Grillo Junior, yo les agradezco mucho que hayan estado en este espacio de noticias. Es muy importante dar a conocer estas actividades que están teniendo, pues, aquí en Tuxtepec. Que usted las conozca, que usted participe de ellas y con participar, con acudirlos, está apoyando también a ellos en estos entrenamientos. Que, como bien lo escuchamos, dos horas diarias porque, además, tienen otro tipo de actividades también las que se tienen que desenvolver. Y que, bueno, pues, ahí está la invitación el próximo domingo, a 30 de julio, a las 5 de la tarde, en el gimnasio que se encuentra frente al Panteón Municipal de aquí del centro de Tuxtepec. Muchas gracias. ¿Algo más que deciden agregar? Pues, agradecer el espacio que nos brindan para hacerle la invitación a las personas. Y, pues, de nuevo cuenta, vayan a la lucha el domingo a las 5 de la tarde. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y, pues, el taxi es simple en la entrada, ¿no? Así es, 35 y 25. Esos son los precios de los boletos. Ahí está, 35 y 25 pesos, ¿dónde los pueden adquirir? Aquí en TVBus. Así es. Si no me equivoco, hay boletos también. Así es, hay boletos aquí. Y también, pues, en taquilla a la hora del evento también va a haber boletos. Ahí está. Si no, no se complique más. Ahí a la hora de la entrada, en la taquilla, vaya con su familia, disfruten la lucha libre. Es parte de nuestra cultura y hay que disfrutar este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Son las 8 de la mañana ya con 42 minutos. Tengo más información para usted. Gracias a quienes ya se están uniendo a través de este espacio de noticias. Enseguida volvemos con más temas. No se vayan. Gracias.